Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular en esta sesión corredora. Estamos afuera del parque recreativo y deportivo del Cerro de las Abejas para correr y presenciar la etapa número 127, no sé en cuál va, del serial delegacional Tijuana. 5 kilómetros, 5 kilómetros, aunque ya están saludando, lo más que va al revés. Buenos días. Entonces, 5 kilómetros en esta etapa del serial, que es la delegación. Juntaron dos delegaciones, presa y presa este, o presa no sé qué cosa. Dos delegaciones, los dos son presas, pero los juntaron en esta ruta nueva, diferente, que no se había hecho antes en los seriales delegacionales. Ya los guerredores están listos, están preparando. Faltan 12 minutotes para el chicharrazo de salida, mientras ya vemos a los guerredores preparándose. Incluso tienen aquí un stand de la Guardia Nacional para que se animen a trabajar y a jalar ahí. Vámonos entonces a terminar de preparar, mientras ya vemos el ambiente en la salida, los guerredores ya están ávidos de salir. Y como siempre, es un show, es un espectáculo, querer encontrar estacionamiento cerca de la salida. Últimos, últimos minutos. Vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡A la meta! ¡Ya se acaban! ¡Ya se acaban! ¡Últimos! ¡Últimos! ¡Vamos los guerreros! ¡Vámonos! ¡Cinco kilómetros! Llegando al primer kilómetro ¡Argentina de gente! ¡Viene todavía! ¡Bien compacto! ¡6 con 19! ¡Con este inicio! ¡De ruta para arriba! ¡Vamos a ver ahorita! ¡Que vayamos para abajo! ¡Por lo pronto! ¡Primer kilómetro! ¡Que hubo! ¡Que hubo! ¡Vamos! ¡Faltan cuatro! ¡En esta sexta etapa! ¡Eso fue lo que dijeron! ¡Del cereal! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegando al segundo kilómetro! ¡5 con 44! ¡Ahí va el gentillo de gente todavía! ¡Ya vamos! ¡Ya dimos vuelta en U! ¡Pasando! ¡Por donde salimos! ¡Ahora nos vamos! ¡Hasta la agencia Tecate! ¡Para volver a dar vuelta en U! ¡Guerredores! ¡Cerrando el segundo kilómetro! ¡Ya falta menos! ¡Falta menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ir a desayunar! ¡Llegando! ¡Tercer kilómetro! ¡Andale Vero! ¡Dale! ¡141! ¡En el tercero! ¡Todos estamos esperando a Vero! ¡Porque no llega! ¡Dale Vero! ¡No llega! ¡Onta Vero! ¡No se ve! ¡Dale Vero! ¡Viene la bajada! ¡Que le ve! ¡Que le ve! ¡Viene la bajada! ¡Muy bien! ¡Qué alrededor de este rato el tercero! ¡Mientras ahí enfrente! ¡Ya se ve el retorno! ¡Ahí está! ¡Atecate! ¡Ahorita la bajada! ¡Muy sonrientes! ¡Ya! ¡Que den la vuelta! ¡Vamos viendo! ¡Últimos dos! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Al cuarto kilómetro! ¡Ah! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Vamos! ¡Esperemos! ¡Encontrar la bajada! ¡Ah! ¡Ah! recuperar y echar el último bofe en este quinto kilómetro donde los ganadores ya vienen ya vienen cerrando últimos mil completamente enfrente pero de la misma forma vamos a cerrar último vámonos 5 kilómetros pero faltaron 400 metros por eso me pasé no me metí al parque entonces pues ya ya se hizo la fila cuando pasé todavía todavía la gente entraba pero ya estuvo a esta ruta que le faltaron 400 hasta la entrada y aunque te hubieran hecho correr otros 100 allá adentro le iba a faltar pero ahí estuvo vamos a agarrar aire de lo que se mueve la fila cantita agua y a ver si me da ya ya nos acercamos gracias ahí está la presa el de abelardo rodríguez y este listo terminamos esta sesión corredora en la delegación bueno estamos aquí a un ladito del cerro de las abejas pero este serie esta etapa del serial organizado por dos delegaciones la abelardo rodríguez y la presa este estamos aquí en el puro campo de fútbol del parque recreativo y deportivo cerro de las abejas ahí está el cerro nosotros terminamos entonces también aquí en medio de la fiesta guerredora que hoy a la fiesta le hace falta la música pero aquí están todos los puestos aquí están todos los vendedores y todos los que apoyan estos eventos para que también los apoyen ustedes y les compren y se inscriban a las siguientes carreras nosotros nos despedimos agradeciendo siempre el favor su atención qué onda qué onda ah bueno muy bien pues ahora mira tú vas a subir muy bien excelente muchísimas gracias quedamos al pendiente donde quiera que se pueda vivir y sentir y correr el deporte más espectacular hasta pronto